Todas las ofensas que me asedió Cambio de dolor que me quedó Cambio de dolor que me quedó Quiero dedicar esta canción Cambio de dolor que me quedó No hay nada Se puede decir o maldecir Con luz y cada luna es verdad No hay nada 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 Ya no te espero No hay nada 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 ¡Ay, no me sé! Partido de la ciudad Y yo soy humano ¡Ay, no me sé! ¡Ay, no me sé! Son mujeres más marcadas ¡Ay, no me sé! ¡Ay, no me sé! Y tú vas a saber que siempre ganó No puedo ni hasta ti ni haré ¡Ay, no me sé! 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 ¡Ay, no me sé!